¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Let's go! ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Sato domingo tan lindo? Nací en Nueva York pero no me digas gringo. Yo siento el calor de mi gente. No necesito títo para cruzar el puente. No necesito Julio para ir a la iglesia. Nelson, which chick do you wanna get? Eric Chani. Las quiero todas. Está pegado porque la música está de moda. Los hombres con el... ¡Oh! Mujeres con el... Magic Juani, proyecto 1. Está pegado. ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Es el que te gustó, te gustó Proyecto 1, fuego, humo, dale jugo en España dicen zumo Con las manos todo el mundo, Magic One es el mejor, punto En otras palabras, we got the whole package Dance, 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 pero take away your backage Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia, ¿a dónde Colombia? Colombia, la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora, la única cosa que quiero es Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Nada escucho, los hombres con el O Mujeres con el O, Magic One y Proyecto 1 Está pegado, está pegado, está pegado Está pegado, está pegado Es el que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado Es el que te gustó, te gustó Let's go Está pegado, está pegado Está pegado, está pegado Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Come on Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Diferentes chicas en una semana Siete dominicanas, cuatro cubanas Un par de peruanas y una panameña Otra puertoriqueña y una de Pennsylvania Got chicks, butterflies, and nine tubes You know I raise my stock now with the nine trade Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza Tengo candela, tú tienes una vela si me das una galleta Te doy una pela si me quiero casar Vuelve a Venezuela, 440 veces con guerra Luis Juan, you know what's on Macho, 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 remember the song Los hombros con el... Mujeres con el... Magic Juan y Proyecto Uno está pegado 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 ¡Está pegado! ¡Está pegado!